El Evangelio y las Ordenanzas Militares Días atrás encaminábame yo por la puerta Borobitsky. Bajo la puerta había un viejo mendigo cojo con las orejas vendadas con un trapo. Saqué mi bolso para darle limosna. En el mismo momento vi desembarcar del Kremlin a todo correr un joven granadero con abrigo de piel de cordero, rostro colorado y aspecto marcial. Al ver al soldado el mendigo levantóse aterrorizado y echó a correr a toda prisa hacia el jardín de Alejandro. Persiguióle el granadero, pero se detuvo antes de alcanzarle, vociferando contra el desgraciado. Yo esperé al granadero. Cuando se halló este junto a mí, le pregunté si sabía leer. Le cité el pasaje, él lo recordó, y me escuchó hasta el fin. Vi que se turbaba. Dos transeúntes se habían parado y nos escuchaban. El granadero parecía despechado al ver que había incurrido en falta, por decirlo así, cuando cumplía su deber expulsando a la gente de un lugar en donde estaba prohibido detenerse. Estaba turbado y buscaba una disculpa. De pronto, en sus ojos negros e inteligentes, brilló una luz. Miróme por encima del hombro y dijo, ¿Y has leído tú las ordenanzas militares? Le respondí que no. Entonces, no puedes decir nada, replicó el granadero con un movimiento de cabeza victorioso. Y abrochándose el capote de piel de carnero, se llegó tranquilamente a su puesto. En toda mi vida, este es el único hombre que he encontrado que haya resuelto con excelente lógica la eterna cuestión que se alza ante mí y que se alza ante todo hombre que se llame cristiano.